Excepcional, se trata de Oso Ivesiaco, natural de Nigeria, que es médico y ha puesto en marcha un proyecto para que otras niñas africanas puedan optar a estudiar una carrera universitaria. Bienvenida, Oso. Gracias, Ana. Además, este proyecto ha ganado el premio Arambé a la promoción e igualdad de la mujer africana. Raquel Rodríguez, de Comunicación de Arambé en España, bienvenida. Buenos días, buenas días. Oso, usted tuvo la oportunidad de estudiar y eligió la medicina. ¿Por qué decidió ser médico? Bueno, mi padre también es médico, ahora está jubilado. Pienso que ha tenido algún tipo de influencia, viendo cómo él dedicaba su vida para ayudar a la gente. Y por eso, creciendo, decidí dedicarme a la medicina, así, para ayudar a la gente de mi país. ¿No? Sí. Pues mira, Oso es fundamentalmente que responde exactamente a lo que dice el premio, que es un premio instaurado para destacar las personas que ayudan a promocionar a la mujer africana. Las mujeres africanas son unas mujeres excepcionales en general. Ellas se hacen cargo de casi todo desde que nacen, de la casa, de sacar adelante la familia. Es responsabilidad de la mujer en África. Y entonces, son mujeres muy, muy valiosas, pero que por las condiciones de vida, por las condiciones culturales, están bastante marginadas, tanto en la vida social como en la vida profesional. Y entonces, todos aquellos que quieran promocionar a la mujer, que luchan por promocionar a la mujer, son los que nosotros nos fijamos. Y entonces, nos habían propuesto ya hace tiempo este proyecto que lidera Oso, y nos pareció maravilloso. Ella contará ahora en qué consiste, pero es un proyecto que está sacando a muchas mujeres de este barrio tan, tan marginal de Johannesburgo, haciéndolas conscientes de sus valores y haciéndolas llegar a la universidad, que es una cosa impresionante. Pues antes de fijarnos en ese proyecto Art of Living que Oso nos va a presentar, Clara ha recogido los principales datos de Arambé. Cuéntanos, Clara. Arambé está inscrita en el Registro Nacional de Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo desde el 8 de mayo de 2008. Desde 2002 a 2017, la ONG ha desarrollado 78 proyectos en 21 países de África subsahariana destinados a la mujer y la infancia. Desde el 2018, Arambé cerró el año con siete nuevos proyectos, entre los que se encuentran centros de formación profesional, escuelas, cursos y programas de salud infantil. Además, se dio formación profesional industrial a 75 madres solteras como parte de un proyecto internacional de solidaridad que promueve iniciativas de educación en África. Por ejemplo, en República Democrática del Congo, Arambé atiende a través de hospitales repartidos por el país a más de 80.000 pacientes al año, de los cuales 48.000 son mujeres y el 70% de ellas viven en condiciones de extrema pobreza. Además, la ONG ha destinado 100.000 euros para becas con los que se han formado sacerdotes y seminaristas de diócesis de África que no pueden acceder a los estudios eclesiásticos por falta de recursos. Gracias a las donaciones recibidas, Arambé ha destinado 500.000 euros en el área subsahariana y a diversas actividades de sensibilización en el resto del mundo, difundiendo los valores, las cualidades y las posibilidades del futuro del continente africano. En esta ocasión, el premio Arambé se ha ido hasta el barrio de Alexandra, en Sudáfrica, un lugar donde la marginalidad, la prostitución y las drogas causan estragos en las personas que viven allí. ¿Cómo cambia Art of Living la historia de una niña nacida en Alex? El Art of Living es un programa que nació cuando dimos cuenta de la situación de este barrio, que se llama Alessandra, que es un township en Johannesburgo, y que lo que intentamos hacer es dar a estas niñas unos herramientas para vivir bien, para convencerse que se puede salir de este ciclo de miseria, de pobreza, y lo que hacemos es facilitar su empoderamiento, así se descubren las potencias que tienen, que reconocen su valía y se convencen que, claro, pueden desarrollar toda su inteligencia para lograr sus sueños en el futuro. Cuando decíamos antes que la mujer, cuando la mujer es capaz de alzar la voz, es mucha la transformación que eso conlleva. Ahora, José, en el caso de ese barrio de Johannesburgo que hoy nos representa aquí Oso, se ve todavía más claramente. Claro, es que en muchas ocasiones hablamos de cómo cambiar el mundo y cómo cambiar el lugar de la mujer, el papel de la mujer en la iglesia, o el papel de la mujer en la sociedad, y pensamos que esto viene de medidas macro, de grandes decisiones que pueden provenir de la ONU o de los gobiernos, que también, que también, pero yo creo que como más se hace es en lo pequeño, en lo pequeño y en lo oculto, en un pequeño barrio o pequeño gran barrio de Johannesburgo, cuando verdaderamente se hace posible. Yo soy un convencido de que África podrá levantarse en la medida en la que empodere a la mujer africana y en la que la mujer africana tenga voz y un verdadero voto, y eso solo pasa por la educación, y pasa por acciones concretas como la que hace Art of Living, que es cotidiano y que es el acompañamiento cotidiano de estas chiquillas y luego mujeres, y es ahí donde se puede rescatar, y es ahí donde se empieza a cambiar el mundo, y eso muchas veces se nos olvida, y es en ese compromiso concreto el que yo creo que reconoce sin duda Arambé año tras año, y en esta ocasión casi más que nunca. ¿Qué frutos ha dado ya este proyecto de Art of Living? ¿Hay alguna historia que pueda representar de alguna manera ese trabajo? Sí, claro, por ejemplo, una de las chicas, Silvia, que nació, es hija de madre soltera, con el Art of Living es una de las actividades que hacemos que ayuda a las chicas a aprender a hablar, lo que en inglés se llama public speaking, desarrollan esta confidencia para también enfrentarse con las situaciones difíciles que tienen. De hablar en público. De hablar en público, también de relaciones, relaciones dentro de la familia, con sus amigas y en su entorno, y además con este les ha ayudado también para... porque ella pensaba de estudiar medicina. Claro, les facilitamos también ocasiones para empeñarse en sus estudios y les llevamos a la universidad para ver cómo es el ambiente universitario. Así que ha puesto mucho esfuerzo y ahora termino ingresando en la universidad. En la universidad. Sí. Esas historias, imagino, que Osol las vivirá casi en primera persona y vosotros a partir de ahora también, ¿verdad, Raquel? Sí, bueno, ahí tiene historias impresionantes, historias de chicas que, bueno, que estaban en unas condiciones tremendas y que, gracias a empezar el programa con ellas, bueno, pues han cambiado completamente, pero, fijaros, antes ha dicho una cosa muy interesante, que es que la educación es lo más importante. La educación, evidentemente, es desarrollo, pero en algunos casos es también familia. Es todo cuando una chica está educada, en su casa lo notan, notan esos cambios, que es una persona más amable, que colabora más, y los padres se interesan también por Ador Living. De hecho, creo, Osol nos puede contar que tienen un programa también para padres, para madres o para las personas que tutorizan a esas niñas, porque muchas, a lo mejor, la que lleva, se encarga de los hermanos es una hermana mayor o es la abuela, porque no tienen padres. Y todos están participando también del programa de Ador Living. Sí, sí. Es una revolución no solamente para la vida de una persona, de una niña, sino para su entorno inmediato, para la familia. Sí. Precisamente en estos días leíamos un titular que decía quien nace pobre muere pobre. Bueno, pues romper ese círculo es tan importante y saber que eso se puede hacer con personas como Osol, con personas como nosotros que estamos sentados en esta mesa. Podemos participar de todo esto y podemos cambiar la historia de muchas personas, aunque parezca que no. El premio lo recibirá usted, Osol y Besiaco, el 5 de marzo, este próximo martes, de manos de su Alteza Real, Teresa de Borbón de Sicilia, presidenta de honor de Arambé España, y de Laurent Coupé, director general de los laboratorios Pierre Fabre en España. ¿Qué va a aportar de alguna manera este premio a la vida de las niñas y de las familias que forman parte de Alexandra? ¿Cómo lo van a recibir allí? Bueno, están muy emocionados cuando se dieron cuenta que este programa que parece como un granito de arena ya ha sido reconocido. Y claro, los padres están más empeñados de no solamente... están preguntando que ahora están más comprometidos para participar en las actividades que hemos empezado a montar para las madres y también están pidiendo qué podemos hacer para los chicos porque ahora estamos desarrollando las mujeres y qué pasa con los chicos. Claro, seguro que este proyecto no se tiene ahí. Pero tenéis pensado llevar el programa también a otros barrios de estos, de chabolistas, de Johannesburgo, como Soweto, otros porque hay como seis poblados chabolistas, en cada uno de ellos viven más de medio millón de personas. Aquí hay más de tres millones de personas que en Johannesburgo, entre Johannesburgo y Pretoria, que están al lado, que viven en unas condiciones infrahumanas y donde la mujer sufre una marginalidad que no nos podemos ni imaginar. Entonces, hacerlas, empoderarlas, hacerlas conscientes de sus derechos, de que puedan crecer y pensar en términos de igualdad. Es muy importante, ¿no? Sí. Pues Soso Ivesiaco, médico en Sudáfrica y ganadora del premio Arambé 2019 y Raquel Rodríguez de Comunicación de Arambé en España. Muchísimas gracias por acercarnos a esa realidad, muchas veces desconocida para nosotros, y hacernos partícipes también de este cambio en la historia de la humanidad y de personas como Oso y como todas esas personas que viven en los barrios de Johannesburgo. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí, por acordaros de Arambé. Ahí estamos muchos voluntarios en España trabajando en esta UNIGS. Pues muchísimas gracias.